En este video amigos vamos a ver como pelar papas al vapor, la manera mas facil ahi yo tengo una palangana con hielo, el agua ya esta fria y aqui tengo mis papas ya despues que haya lavado mis papas, que las hayamos lavado bien usualmente yo siempre utilizo un cepillo, el cepillo ya tiene un poquito de jabon ya despues le quito todo, le quitamos bien todo, el jabon o cualquier residuo que tenga, tierra, polvo, lo que sea ya despues que tengamos nuestra papa, nuestra papa limpia, lo que vamos a hacer, no la vamos a partir a la mitad pero nomas le vamos a, vamos a que entre el filito, si su cuchillo esta bien filoso, que nomas entre tantito que nomas entre casi nada, y le damos la vuelta asi, como todo alrededor y una vez que ya esta asi, que tiene, no creo que se pueda ver la hendidura de la papa pero una vez que ya esta toda, totalmente con una linea de nuestro cuchillo bien filoso ahora si las ponemos a cocer al vapor ahora si ya que las pusimos a cocer al vapor usualmente depende la cantidad yo tengo aqui 5 papas que cocia al vapor la voy a apagar ya estan bien calientes, pueden ver el humo usualmente yo las cozo entre unos 20 y 25 25 minutos ahora si vamos a sacarlas ahi esta el agua, ya casi se evaporaba bueno ya tenemos nuestras papas aqui y ahora lo que vamos a hacer vamos a agarrar unas unas pinzas para no quemar nuestras manos y lo que vamos a hacer vamos a ponerlas en el agua fria ahi esta las dejamos unos segunditos para que se vayan templando como pueden ver no se si puedan ver la hendidura del cuchillo si a su cuchillo le hace falta le hace falta filo pueden ir a algunos de mis videos y aprender como afilarlos ok ya tenemos nuestras papas enfriandose lo que vamos a hacer vamos a sacar nuestra papa y la vamos a agarrar con las dos manos y como irla desvistiendo para atras usualmente lo que yo hago la agarro y con esto la voy empujando asi como si le estuviéramos quitando el calcetín o algo aqui esta amigos y del otro lado se la vamos a quitar aqui esta aqui algunas veces le va a quedar poquito aqui esta nuestra papa lista para para hacer un un platillo o para hacer puré ahorita yo voy a hacer un ahorita yo voy a hacer un video para mostrarles lo que voy a hacer con estas papas pueden ir pueden ir a este a verlo despues es muy facil de quitarselas usualmente yo las dejo mas agua para que la papa se temple y para que no este para que no se me empiece a partir pero lo hice mas rapido porque no queremos como un video como de 15 o 20 minutos que aparte son aburridos entonces esta es la manera de que puedes pelar tus papas sacarlas de de tu hollita donde las acabas de poner donde las tenias cociendo ponerlas en agua fria dejarlas unas 2 3 minutos depende lo fria que este y entonces ya despues agarrarlas y sacarlas de de su pues de la cascara y eso es todo lo que hay que hacer amigos espero que les haya gustado este video adiós